Música Sí, arrancó muy bien, muy buen nivel de animales, empezamos con las hembras puro registrado, muy buenas hembras, siguió con el macho puro registrado, la verdad que el jurado una gran labor, porque era muy difícil determinar cuál era el mejor lote, ya que son muy parejos. Algunos tuvieron que ver dos veces, sacar, volver a entrarlos a los peños, volver a sacarlos, dado la paridad, había distinto tipo de toro, distinto tipo de animal, pero todos de buena calidad, buena carne, buen hueso, pureza racial, que es lo que nos importa, buena circunferencia escrotal, buena presentación, bien preparados, hay animales que han venido de todos lados, el que salió campeón es del sur de la provincia de Buenos Aires, o sea que realmente es una exposición nacional que han venido cabañas de todo el país, por supuesto la preponderancia es de las cabañas de la Mesopotamia, que estamos cerca y nos hemos preparado para este evento, que coincide con los 125 años de la exposición rural de Gualeguaychú, entonces juntamente con la Jerefor hemos armado esta linda y gran exposición, la verdad que la cantidad de animales sobrepasó las expectativas, todos de gran calidad, esperemos que se venda bien, casi 150 reproductores entre macho y hembra, y bueno, el objetivo es que la raza siga creciendo, firme acá en Entre Ríos y en Corrientes, en la zona mesopotámica que es la que yo pertenezco, que es el animal mejor adaptado a la zona por su mansedumbre, por sus características carniceras, por su carcasa, es el animal que mejor se va a poder exportar, ahora que la carne va a tener una preponderancia en las exportaciones argentinas, y creo que es el buen momento para invertir en buena genética, que es donde se ven después los resultados, buen crecimiento, buena sanidad, todo te lo da la buena genética, y acá hoy está la mejor genética de Jerefor.